Hoy desde Digital de León hemos acudido a Iberdrola, una de las empresas eléctricas más importantes de nuestro país, para conocer su opinión sobre el cambio en la factura de la luz. ¿A qué se debe el incremento en el precio de la luz? ¿A qué se debe el incremento? A ver, el incremento es una imposición de las CMC del Gobierno. Entonces nosotros no hemos hecho ninguna imposición, nosotros somos oficina comercial, simplemente sí que se ha notado más afluencia en las oficinas, de la gente que ha oído las noticias y quiere informarse. Nosotros simplemente les informamos que somos oficina comercializadora, entonces si estás con una tarifa de comercializadora no te vas a ver afectado por esta imposición del Gobierno. No te vas a ver afectado, no te van a subir los precios y vas a seguir con tu tarifa habitual, con un tramo y no con el lío de los tres tramos que han impuesto. Entonces la gente que esté en último recurso se verá afectado por esa imposición del Gobierno, la gente que esté en la comercializadora, en la parte comercial de Iberdrola, pues no se verá afectado por esa imposición, por esos tramos. Entonces, ¿quiénes son las personas afectadas por estos tramos horarios? Pues básicamente la imposición afecta a último recurso, a la tarifa de último recurso, porque no les han dado opción a elegir si querían ellos facturar en un tramo o en dos, simplemente les han impuesto el punta, ya no hay vaya, además el punta en las horas más centrales del día, que la gente se va a ver afectada por esa subida, claro, porque es cuando más estás consumiendo en la vivienda o en el negocio, donde sea. También ha habido algunos cambios en las secciones o apartados de la factura de la luz, ¿no? Claro, lo que te comentaba, los clientes de último recurso, que antes facturaban por un tramo o si tenían una discriminación horaria por dos tramos, se ven afectados por esa imposición de los tres tramos, en punta, llano y valle. Entonces, el valle es por la noche, que es lo más barato, cuando nadie consume. El Gobierno, a través de la FEMC, ha impuesto el punta justamente en los tramos de 10 a 2 y de 6 a 10, que es cuando la gente más consume. Entonces, nosotros informamos que con una tarifa comercial, pues tú puedes poner que te facturen solo con un tramo, elegir un plan de ocho horas, te puedes adaptar un poquito más a los consumos de la rutina que tengas en casa. Entonces, afectaría, pues eso, la gente, las personas que estén contratadas en último recurso. De acuerdo, y me has comentado que habéis notado una mayor afluencia en las oficinas, ¿no? ¿Mucha gente quejándose o solo para consultar? Pues para consulta, para que les expliquemos un poquito qué tanto revuelo o cómo va el tema, porque claro, sueltan la noticia y la gente no entiende muy bien. Entonces, viene, sí que hemos notado bastante más afluencia, viene a la oficina a que les informemos y de momento quejas sobre que les haya aumentado la luz. De momento no, porque no ha dado tiempo a facturar, pero vamos, vendrán. ¿Y crees que es una consecuencia de la falta de información o desinformación, ¿no?, que tienen los ciudadanos? Ambas cosas, falta de información o desinformación, pues porque se ha dicho, se va a imponer esto, pero tampoco se ha explicado. Un cliente de a pie no entiende de tramos o no entiende igual demasiado de potencias. Entonces, la gente está, que sube la luz, que sube la luz, están todos los medios. Entonces, no saben, no saben de qué es y por eso sí que se nota más afluencia para informarse y también a la vez para informarse de a qué tarifas se pueden acoger para no verse afectados por esta subida, por este aumento del precio. Y por último, ¿qué les diría a esa gente que está indignada o enfadada para calmarlos? Pues eso, precisamente, que se acojan a una tarifa comercial, ¿vale?, de verdad, clientes, en los que ellos mismos pueden escoger cuando quieren pagar más barato, cuando pueden consumir, depende de sus hábitos, y cuando van a pagar más barato para que así la factura de la luz se les reduzca, para que al final el cliente, pues, pague lo menos posible por su consumo de luz. De acuerdo, muchas gracias.